Es que para Romy obviamente le atrae muchísimo a Ariana, pero no al revés, si serán grandes amigos. Ariadna, Ariadna, se llama. Mane. No, no. Que a mí me encanta, yo creo en el amor y ojalá que se repase algo. Pero a ver, a ver. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos ya esta nueva rivalidad que se formó entre Manelik y entre Cristina. Y es que ahora fue dentro del panel, ahí en el foro, cuando se confrontaron ellas dos. Ahí podemos ver cómo opinan acerca del romance que tiene Ariadna y Romy dentro de la casa. Posteriormente de ver la cita romántica, todo lo que hablaron, lo que convivieron. Ariadna le dijo, o más bien quedaron, que iban a ver qué pasaba afuera de la casa. Incluso Ariadna le dijo, ya quiero que salgas, obviamente para que afuera puedan convivir un poco más. Incluso Romy le dice, sí, ya vámonos. Y Ariadna en la de, no, 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 pero ahorita no. Dije, no. Es que sí lo sabe. Ya quiero que salgas. Yo también, ya me quiero ir ya. No. No, ahora no. No, no. Pero tú me vas a esperar. Y pues ahí le dice Romy que sí, ella lo va a esperar. Y Ariadna dijo que sí. Esperar. Ay, no. Sí. Ahí te voy a ver. No extrañas mi comida. Te extraño. Y pues ahí comenta Ariadna que sí, que se van a ver justo en la final. Extraña, sí. Yo creo que fue muy bonito para ellos, lo necesitaban. Y bueno, esa fue la cita romántica que tuvieron Ariadna y Romy en su momento. Ahí vemos cómo van saliendo. Se abrazan, muy bonito, muy cool. Romy baja con los chocolates. Y bueno, aquí es donde comienzan a opinar al respecto. Clovis dice que sí hay gran probabilidad de que ocurra algo fuera de la casa. Que él lo sabe porque obviamente ha convivido mucho con Ariadna. Y pues ahí comenta que según tiene un chance enorme, enorme allá afuera con Ariadna. ¿En serio? A mí en esta cita me faltaba Maripili echando sal. Porque no había absolutamente nada de amor. Se tienen cariño, son amigos. Y pues ahí todos tirándole a Cristina. De que va en contra de todo lo que está pasando ahí dentro del cuarto tierra. Y bueno, ahí comenta Cristina que habla y enseguida todas las hienas. Refiriéndose a las chicas y a las setes panelistas. Y bueno, mientras hablaba, se le salió decir a Ariadna en lugar de Ariadna. Entonces Mane la corrigió. Muchísimo Ariadna, pero no al revés. Sí serán grandes amigos. Ariadna. Ariadna. Se llama. Mane. Nada, no. Que a mí me encanta, yo creo en el amor y ojalá. Y pues bueno, esto fue lo que dijo aquí Manelic a Cristina. Déjame saber qué opinas en los comentarios.